Música Vieron que gracioso, hace un rato mi hermanito estaba grite grite porque se metió un mapache en el patio de la casa y revolcó toda la basura y todavía no se quiere ir y a mí me encantaría adoptarlo pero no se puede y es que aquí donde yo vivo tenemos tantos tipos de animales diferentes que salen por todo lado y esa es una muestra de la biodiversidad de Costa Rica. En cada parte encontramos algún animalito, un pajarito que es único de cada lugar y que tenemos que cuidar mucho. Entonces, como también encontramos árboles que son grandes y que dan frutas riquísimas como el cas. Se me hace la boca agua, se me hace la boca agua. Son muchas las historias de animales que aparecen por todo lado. Nosotros vivimos cerca de un río, entonces en las noches se escuchan los coyotes haciendo un escándalo. Hace tiempo también decían que habían visto a un manigordo, eso es como un tigre pero pequeñito. Eso es como un tigre pero pequeñito. Bueno, la mascota del equipo de fútbol de Cartago es un manigordo, por si no sabían. A mí me encantaría tener como un gran patio enorme, así donde lleguen un montón de especies de Costa Rica, como un oso perezoso, un quetzal, ese pájaro es chivísima. Un tucán, una anta, ¡ay, se imaginan! ¡Qué chiva! Bueno, voy a ir a ver cómo les fue con el mapache. Y recuerden, sigamos sonriendo siempre. ¡Nos vemos!